¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 y 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 ¿Qué es que se empuja? Te reportan con el cuerpo. ¿Tengo tiempo? ¿De acuerdo? A, se den un... Me dice que estás en el piso. ¿Qué me dijo? ¿Qué te quedo? Está y, ya está, ya está. ¿Qué haces de nuevo tiempo? ¿Qué haces de nuevo tiempo y el espacio entre la casa? Sí, yo creo que estamos en el espacio. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces de la casa? ¿Qué haces de la casa? ¿Qué haces de la casa? Me parece que me parezca un poco viejo. ¡Muy bien! 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 es el fico ya no tienes que estar ¡Colidame! ¡Dale, dale! ¡Colid! 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 ¡Cámera, mira! ¡Ahhh! ¡Estás chido! ¡Tiene algún rojo, algún rojo! ¡Tiene algún rojo! ¡Tiene algún rojo, chido! ¡Lazul, chido! ¡Voy a usted me vizora! ¡Tá! Me vizia si, me vejo todo gordo, y luego nos paramos ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.